La artista sueca ganadora de Eurovisión 2023, Lorín, ha defendido la importancia de casos como el del beso no consentido de la ahora expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la futbolista Jenny Hermoso, para que haya un cambio. Por otro lado, Lorín ha asegurado que no imaginaba que ganaría el certamen europeo en dos ocasiones, 2012 con euforia y 2023 con tatú, además de afirmar que no tiene claro si volverá a presentarse al certamen una tercera vez. Así, tras su victoria en Liverpool, la próxima edición del Festival de Eurovisión se celebrará en Suecia y contará con su participación como ganadora.